Continuamos en la noche número 1466 de Túnel 57 y hoy es un gusto recibir y esto me gusta cuando pasa que un viejo conocido de este programa que pasó hace mucho tiempo, vamos a hablar con él enseguida, pasó hace mucho tiempo acompañando a una gran vocalista y me escribe Che, estoy con un show, estamos con una banda, bueno, tremenda banda que venimos escuchando así que en primer lugar, momento de ponerlos a los dos invitados en pantalla. Buenas noches muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Carlos? Bien, a la izquierda, el señor Marcelo, preséntese por favor. Bueno, Marcelo Cosentino, guitarrista y bueno, integrante de la caldera Beat Bang ya hace 10 años. Sí señor, el responsable de que estén hoy aquí porque vos estabas, estuviste, mira, yo tengo la fecha 4 de septiembre del 2019. Pero han pasado los años. Han pasado unos cuantos años. Se mide antes de la pandemia, después de la pandemia, antes de Cristo, después de Cristo. Es que hay un limbo ahí en el medio, que vamos a hablar también del limbo musical que hubo, que todo se paró, que fue un desastre, pero digo, ya mucho tiempo, boludo. Mucho, pero pasaron. ¿Cómo te acordaste de nosotros? Y porque lo sigo, viste, te tengo ahí en Face cada tanto, viste, te espío un poco a ver en qué anda esto. A ver en qué andamos. Y viste, los tiempos son tremendamente, viste, uno lo va dejando. El tiempo es tirano, una frase que nunca se me acaba de ocurrir, nunca he dicho. Total. Y me quedé con tu generosidad, tu ofrecimiento, que me dijiste, bueno, y yo tenía un material que en algún momento va a ver la luz. Por favor. Y digo, bueno, a ver, vamos a llamarlo a Carlos. Muy bien. Que siempre tiene generosamente espacios para gente porque he visto entrevistas, he visto cosas y veo que estás ahí empujando. Y bueno, a ver, vamos a pedirle un ratito de su programa para ver si podemos darle manija al show y a la banda. Sí, señor. Así que bueno, acá estamos. Bueno, y ahí está el, ¿podemos decir el capo de todo esto? Y digamos que... El jefe, el jefe. Leonardo Caldera. El jefe. El jefe. Tenés que hablarme así. ¿Cómo, cómo, Santino? ¿Cómo andás? Santino. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien cansado. Veo que... Sí, porque vienen de ensayo, digamos, ¿no? Mañana se... Tenés que descansar para mañana. Sí, sí. Ya te vamos a conseguir, hay que largar el paso, no sé si fumás, pero la regalo. La regalo, todo hay que largar. Bueno, pero la noche, la noche y esa música como que, ¿no? Invita, ¿un poco? Un poco, bastante. Un poco, bastante. Bueno, Leo, vos sos el director responsable de esto que estamos escuchando. Así es. Bueno. Así es. Yo la empecé esta banda hace, ¿vos decís hace 10 años? Hace 10 años. Sí, porque vos, primero hubiera un guitarrista, pero estuvo dos ensayos y después ya viniste vos. Ah, mirá, no sabías eso. Me vengo a enterar ahora. Es que dije... Hubo otra guitarra. Y porque no había otra, dije, che, pasá por acá, tenés una guitarra, pasá y te quedaste. Claro, ¿viste? No hubo, no hubo casi. No, ¿sabés por qué me acuerdo? Porque yo me casé... Opa. Ahí nomás. Eh... ¿Qué pasó? Y justo me estaba casando y estaba empezando a tocar con... Ok. ¿Y seguís casado todavía? Sigo casado. ¿Seguís casado? En primeras naus. En primeras naus se hace. En primeras naus, me encantó. Sí, sí, así que estamos en... Ahí nomás, por cumplir 10 años. 10 años. O sea que con las dos cosas, o sea, sos un tipo de aguante. De aguante. Totalmente. Persistente. Y creo que me aguantan también. También, eh. Es recíproco en todos lados, eh. Acá te digo que también, eh. Alguna virtud debe haber, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Claro. Eh... Bueno, Leo, además de ser el director musical de todo esto, digo, ¿qué instrumentos ejecutas? Bueno, ejecuto varios instrumentos, pero no en esto. Ah, ok. Acá te encargas solo de la dirección. Dirección, piano y arreglos. Ok. Ok. El arreglador. Bien. En realidad esto nació hace ya, bueno, como dice, 10 años. Sí. Eh... Sí, 2014... No, 2013 y entonces si debutamos fue en 2014. Ok. ¿Ya debutaron con el señor Marcelo? Sí, sí, ya con él, con él. Las que he pasado con esta banda. Y en 10 años. No, no por él, pero han pasado algunos que era primero. Claro. Este... Te cuento una que fue... A ver, cuente, cuente. Cuenta. Total no nos escucha nadie, esto queda entre nosotros. Era genial. Eh... Porque claro, empecé yo, eh... Cualquiera que uno pueda armar un proyecto, decís, bueno, primero vamos a ver material. Claro. Conseguís a los músicos, vamos a ensayar, una vez que de manera, bueno, vamos a salir a buscar fechas. Total. Bueno. Entonces fui por ese camino. Sí. Y claro, empezás que vas a hacer el ensayo y claro, son aquellos seis vientos, te vienen tres. Claro, claro. Y en el otro que no te vienen los tres, te vienen los otros tres. Claro. Nunca tanto juntos, claro. Esa, viste. Bueno, entonces para conseguir una fecha yo primero quiero que estén todos. Todos, claro. Porque así, viste, pruebo, solo bien, bueno, listo, ya me voy a... Bueno. Y uno ya me había preguntado, no voy a decir el saxo, el saxofonista. No voy a decir que... No voy a ser el saxofonista. No voy a decir cuál de los saxofonistas, pongamos para crear un poco de... Pero no voy a decir, lo sé que no voy a decir es el nombre. Ok. Pero básicamente porque no me acuerdo. Claro. Pasó a mejor vida. Pasó. Bueno, y me viene y me dice, no, para una fecha, así como, mira, estoy armando esto primero. Sí. Una vez que, bueno, ya lo noté que... Y bueno, faltó un ensayo. Ok. Faltó el otro ensayo, lo llamo, le digo, che, ¿qué pasa? No, ¿sabés lo que pasa? Opa, opa, opa. Es que yo tengo un gatito que está enfermo y el ensayo era los sábados y yo lo atiendo los sábados. Pobre animal. De lunes, de domingo a viernes, sembró mal animal, viste, porque... Claro. Qué animal el saxofonista, digámoslo, ¿no? Claro. No, no, a veces a mí me ha pasado con algunos invitados que me cancelan la nota al mismo día por unas excusas que vos decís. No, no puede ser. No puede ser. O sea, no voy a quemar. Si podías hacer una lista en estos 28 años y pico de programa, podías hacer una lista de excusas que me dijeron ridículas y que después te das cuenta que era todo mentira, ¿eh? Que al otro día aparece una en vacaciones, en Semana Santa, en Villa Gesell. No seas hija de... No, estás enfermo. Bueno, cosas... Mirá, rápidamente, yo soy de Mar de Plata. Ok. Ok. Entonces, vine acá en el 2008. Sí. ¿Viniste por la música? Sí, me vine a hacer la América, digamos. La América. Bueno, tendrías que haberte dicho, ido a Norteamérica. A Norteamérica, era. Claro. Qué gil que soy. Era Norte... Faltaba... Faltaba... Mirá, mi viejo que vino de Europa en el 45, el hijo de un amigo, mi hijo de mi edad, en su momento de pendejo, dice que le decía siempre al viejo, ¿qué te costaba cuando sacabas el pasaje, no? Para Norteamérica. Norteamérica, le dije. Es así, es así. Bueno, y entonces yo me vine de allá a Mar del Plata, bueno, primero para hacer tango, dije, me voy a hacer tango, ya había empezado allá en Mar del Plata, dije, bueno, acá. Entonces empecé, hice tango, quintetos, bueno. Después conocí a un, no lo voy a nombrar, pero bueno, con quien laburé por toda esta zona de aquí. Bien. Y bueno, y armamos una Big Bang, hizo todo, era, bueno, muy encantante. Y entonces, este, después se terminó, este, y me quedó esa cosa de hacer este tipo de arreglos, de seguir, ¿no? Una cosa de... Pero te enganchó, digo, te enganchó más el jazz en ese momento, venías con el tango. No, venía con el tango, pero después empecé con este que empezamos a hacer, bueno, en fin, eventos de todo. Sí. Y te pasa, digo, ¿el tango dónde quedó? Y ahí ya el tango se empezó a aflojar. No, pero estuve más o menos como tres años con el tango. Bien. Y este, estuvimos en Cosquín, bueno, en fin. Bien. Sí. Y bueno, y después empezamos a armar, empecé a armar esta banda después que me fui. Sí. Y... Y bueno, armé esta banda con, digamos, con el propósito de hacer, no es que hacer jazz, básicamente. Sí. Si no, dije, bueno, voy a tratar de me agarrar un tipo de público más amplio. Claro. Viste. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dije, voy a agarrar y vamos a hacer algún tema de jazz. Sí. Pero vamos a agarrar algún tema de jazz y lo vamos a reversionar. Claro. O vamos a agarrar algún tema clásico. Otro género, claro. Y lo vamos a hacer en jazz. Y lo enyazamos. Claro. O vamos a hacer de otro género. Claro. Y le vamos a poner los arreglos de una Big Band. Claro. El gusto de una Big Band, lo que son con vientos, ese tipo de efectos. Sí. Sí. Y de efectos. Total. Sí, sí. Efectos y de efectos. Claro. Entonces, bueno, de esa manera nació la banda y bueno, desde aquel entonces que estamos tocando y bueno, no es tan sencillo. Claro. No es tan sencillo. ¿Cuántos son hoy en la banda? Si te acordás nombre y ubicación de cada instrumento, ¿te acordás todos los que están en la banda hoy? Sí, sí. A ver. Ponele. A ver. Este sude Marce. Bueno, vamos a empezar a poner que está acá cerca. Ah, claro. En guitarra. No nos olvidemos. Marcelo Cosentino. Sí, señor. En batería está Agustín Espíndola Viqueira. En bajo está Federico Schmidt. Bueno, yo en el piano. Sí, señor. Después tengo, en trompetas lo tengo a Guillermo Barbera. Bien. En esta oportunidad porque viene de reemplazo, que el trompetista que tengo es Pablo Quiroga. Sí. Pero viene de reemplazo Marcelo Gallo. Emiliano Falduti en trombón. Bien. En saxo tenor, Gabriel Herrera. Después Laura García en saxo alto. Bien. Salió, salió. Es la hora, es la hora, es la hora. La pastilla. A todos nos falta la pastilla. Es la pila. Es la pila de año. La pila de año que tiene, claro. Bueno. Y después Mauro Aranda en saxo barítono. Y en la voz que generalmente siempre tengo es una muy buena cantante que se llama Vicky Gott. Ajá. Y bueno, y esta vez vamos a tener invitado a uno que fue también músico de la banda, que estuvo también en comienzo, pero bueno, después que se va, que hizo esto que era aquello que fue. Sí. Bueno, pero viene invitado a cantar un tema, es Walter Weinstein. Bien. Y después, este, el hermano del baterista que se fue también en, antes de la pandemia, creo que era un cachito antes. Este, y está en Europa, bueno, pero vino a visitarlo porque fue padre el baterista hace una semana y media y bueno, va a venir a cantar. Ah, qué lindo. Dos canciones. Hay un poco también de reencuentro también, ¿no? Sí, 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 sí. En la noche de mañana. Bueno, y, y nosotros arrancamos antes de la charla, estuvimos viendo Tell It Like It Is, ¿eh? Lo pusimos porque está completito en vivo, está creo ahí en primer plano o medio Marcelito, eh, con Agustín Vega en la voz. Ah, Agustín Vega, sí, 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 Agustín Vega. Eh, fue como que tuviste, fueron variando los cantantes a lo largo de los años. Sí, 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 sí. Eh, Agustín Vega había salido del, de esos, ¿cómo se llama? Estos concursos de talento. Es concursos, sí, 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 de la voz, o no me acuerdo de eso. Ah, ok, ah, bien, bien, bien. Estaba curado esta chica, la que revolaba el poncho, ¿cómo se llama? Eh, la sole, la sole. No, la cartera, el poncho. El poncho, el poncho. No, la cartera. No, ¿sabés qué? No, eh, justamente, eh, soledad. Lo que pasa en este tipo de bandas y formaciones es que hay como una especie de, 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 de continuo recambio. Movimiento, claro. Por las diferentes épocas, ¿no? Claro. Que vamos pasando, así que, por eso en este caso está este cantante. Sí. Que no es el que va a estar mañana en el show. Claro. Pero bueno. No, la, 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 la base como que lo, lo fuerte de la noche está en la voz, obviamente la voz suma un montón, pero digo, lo importante es, digo, la base, la banda como, lo principal, ¿no? Claro, claro, claro. Dentro del género. Y bueno, y adhiero a lo que dice Leo en cuanto a lo que. Más te vale. Qué difícil. Más te vale. Más te vale. Mañana no tocas, eh. Mañana no cobras. Mañana no cobras. Mañana no cobras, que eso lo peor. Lo difícil que es sostener un proyecto de este tipo. Total. Con este tipo. Con este tipo. Con este tipo. La dos cosas. La preposición. Aparte, el tema es que le puso, eh, la caldera Big Band. Ese puto Band. Entonces, si faltan dos, bueno, no es tan big. Claro, claro. Y te cuento algo. Sí. Caldera Big Band. Sí. O sea, mi nombre es Leonardo Caldera. Caldera, sí. Ah. ¿Sabes qué? Yo hace muchos años tuve un músico que se llama Calderoni de apellido, pero el proyecto de él se llamaba Caldera, pero una banda de rock. Ah, mirá. Ah, mirá. Hoy me quedé pensando, digo, este pibe que venía a Caldera, te iba a preguntar si tenías algo que ver, pero lo chequeé no. Y era Gonzalo Calderoni que se hacía llamar Caldera, pero nada que ver. Bien. Bien. No, este... Sí, de alguno de los músicos de aquel entonces. Sí. Yo dije, yo los arreglo, pero muchachos, pongan ustedes el nombre. No me hagan ya trabajar demasiado que ya... Claro. Bueno, tampoco se jugaron demasiado, porque ¿cómo se llama el director Caldera? Dice, ¿por qué no con tu nombre? Que no, no, yo no quiero saber nada. Dije, no, no, ponganlo, viste, no. Y empezaron. Algo así como Caldera y sus mecheros. O su mecheros. No, espere, no, tipo... No, no, no. Caldera y sus fogoneros. Claro, alguna cosa así. Los fogoneros de la caldera. Vos ponen la caldera, el sistema de calderas, viste, el caliente que es, y ahí quedó. Ok. Viste, porque ya estaban con eso, dije, no, busquemos otra... No, buscaban otra cosa, seguían por el rumbo. Hagamos un poco de historia, porque vos, Marcia, llegás casi cuando empezó, cuando arranca el proyecto. Sí. ¿Ya se conocían? ¿Cómo venía la relación de ustedes? ¿Cómo caés? ¿Y cómo se conocen? Mirá, yo en realidad estaba buscando... Quería la mejor Big Band de Buenos Aires, yo quería tocar ahí. Y ahí no me dejaron. Y como no había lugar. ¿Qué hay? ¿Dónde hay lugar? Dijiste. Y alguien te dijo, mirá, en los fogoneros de la caldera. No, yo, mirá, toqué desde hace más de 20 años con Pablo Quiroga, que es el trompetista que está en este momento, pero no va a estar en el show por una cuestión de disponibilidad al momento. Claro. Y me dice, mirá, hay un proyecto, ¿te interesa? Digo, sí. Siempre me interesó el formato Big Band, porque me gusta mucho estar ahí atrás haciendo ritmo y ser de una base rítmica diferente, viste, que hay mucha gente que le gusta el momento del solo, a mí también, pero me encanta, la experiencia Big Band me la debía, digamos. Mirá. Así que, bueno, generosamente me abrieron la puerta y, bueno, hasta hoy... Pero hubo una primera vez, digo, un primer encuentro. Sí. ¿Vos, no sé? ¿Puedo hablar de esas cosas? Sí, sí. Esto se pasa... ¿Cómo fue tu primera vez? Claro, la primera vez. Contamos tu primera vez, digo, o sea, no sé, hablaron por teléfono o se contactaron, venía al ensayo. Bueno, sí, en realidad, bueno, una vez que creo que Pablo te pasó mi contacto, vos me mandaste parte del material y los audios, los primeros audios, con parte de materiales, partituras. Mirá, no sé vos, pero yo no tengo la más paridad. Yo ya no me acuerdo más nada. Sí, más de dos años ya prescribieron para él. Ya está, se borró la... Claro. Me llegaron una listita de temas con audios y las primeras partituras, que algunas las conservo, que estaban... Mirá. Manopla, hecha manopla. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho... Eso es para el Museo de la Caldera. Viste que el otro día te mostré una partitura que digo, flaco, a ver cuándo la... Ah, la de Telelighting. ¿Cuándo la renovás? Claro, claro. Hacemos un arreglito, ¿no? Bueno, y bueno, tomé contacto con el material, dice, mirá, vamos a hacer un ensayo... Sí, general o algo. Así que bueno, más o menos estuve mirando el material, con los audios, qué sé yo, y ahí arrancamos. Practicaste un poco y te fuiste para ahí. Sí, me fui. Me fui con mucha valentía, porque ya te digo, mirá, me debía esa experiencia, había tocado en diferentes tipos de formaciones. Nunca habías tocado en un formato así. Nunca nueva Big Bang. Ok. Así que... ¿Y qué te pasó cuando ya, digamos, quedaste y empezaste a mostrar la cosa en vivo, digamos? Mirá, ahí nomás hubo una fecha que fue cercana a esa, que la del Benny, pero fue ahí nomás. Esa fue otra. Claro. Otra anécdota. Claro, empezamos a... El Benny, sí. Hay una foto que me pasaste del Benny. Tal cual. A ensayar y, bueno, a vivir lo que es ese proceso de formación, con que faltó fulano, faltó sultano, con que, mirá, no, qué sé yo, no puedo, desaparece uno, viste, y tenés que reemplazarlo. Y que imagina... En esa tuve esa... Es como la anécdota del gatito, del pobre músico este. Bueno, también tuve para tocar en esa... Desde ese debut también tuve otra. Hubo otros gatos en el medio que no... Sí, vino otro músico que venía de... Yo no entendía por qué venía del lugar ese, yo digo, yo ni acepto venir. Sí, ¿de dónde venía? Venía de provincia... De... La Loma del... Sí. Donde salen los aviones, viste, para... Sí, sí, upa, allá al fondo, sí. De allá venía. Y... Bueno, que... Seguía viniendo, dije, bueno, está bien, dale, pero tocaba. Bien. Bueno, entonces me tira, dice, che, no, pero para una fecha, dije, bueno, voy a conseguir una fecha ya, porque no, ya no, esto no sé. Claro. Se aguantá más, dije, viste, si no se me desarma todo. Claro, se caen los ánimos. Conseguiste el lugar. El Beni. El Beni. Con un mal arreglo para mí, pero dije, vamos igual. Sí. Vamos igual, porque si no... La cosa es tocar. Y tenía que arrancar, si no arrancamos, viste. Claro, si no arrancamos, sí, total. Bueno, le dije, che, este que... Oh, qué bueno que había. Mira, a la semana, o sea, casi, no sé si eran dos o tres semanas antes del show, me dice, mirá, lo estuve pensando bien. No, no, ¿por qué no te...? Y no, mejor me bajo del proyecto, porque... Claro. Y ahí apareció que lo trajo Pablo. Pablo lo trajo a él. Sí. El trompetista. Sí. Lo trajo a Walter, que es el que estamos escuchando ahí. Muy bien. Que en ese momento era saxo-tenor. Claro, saxo-tenor. Mirá. Y lo trajo Emiliano Fanduti. Claro, claro. Bien. Es que... Y ahí debutamos con él. Imagino que debe costar. ¿Cuántos son en total músicos? Somos diez. Son diez. Y cuesta, a veces, bandas que vienen de rock de tres músicos, cuatro, les cuesta coordinar ensayos, mantenerse con ganas, viste. ¿Cómo hacés para remontar a diez, no? En la teoría de la música dice que música es el arte de combinar los sonidos. Totalmente, sí. Pero para los músicos el arte de combinar los horarios. Horarios de ensayos, sí. ¿Cuándo toca? Y yo no puedo, yo puedo el jueves, yo puedo el viernes, no sé el sábado, voy con... Y hay fechas. Bueno, pero yo me ensayo en casa solo, pasame la pista. ¿Y sí? No. Ponele. O sea, me imagino como director, digo, no riguroso, ensayo con la pista. ¿Qué le decís? No, pibe, no. No, bueno, yo hago pistas. Sí. Este, de todo este material los hago para, digo, tengan, viste, bueno, a veces está complicado. Claro. Juntarse rápidamente, o sea, hay un ensayo, o sea, hemos salido así con dos ensayos. Sí. Bueno, pero alguno que otro presencial, viste, hay que meter, ¿no? No, 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 sí, 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 sí. Sí. Con el presencial es uno o dos de un show de trece temas. Sí, claro. Viste, bueno, entonces para ello, como hay temas que a veces son un poquito complejos. Sí. Como por ejemplo el que estás escuchando, ¿no? Estamos escuchando. El Mambo. Este Mambo, que es de una película, se llama Los Reyes del Mambo. Los Reyes del Mambo, sí, sí, señor. Estaba Celia Cruz, Tito Puente. Pero en esa película apareció Banderas, pero por lo que yo había leído era que se metía en el mercado latino o algo así, salía, viste. Claro. Bueno, así que, entonces no sé qué, pues ese tema, el que lo grabó fue Arturo Sandoval. Claro. Que va más rápido, yo dije, no, no, pará, 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 acá estamos cansados, venimos con un ritmo de tienda, entonces al tempo que sale. Claro. Y ya me perdí porque ya también me está agarrando a mí la... No, el tema de cómo... Haber querido. Cómo se sostiene 10 años, 10 tipos digo, 10 años justamente, ¿no? No sé cómo se sostiene, pero nada, les gusta a todos, seguramente. Y que hoy vienen de ensayar, ¿no? Pero ¿qué ensayan? Rigurosamente una vez por semana, ¿cómo es la movida? No. Más cuando hay fecha, ¿son un poco más vagos a veces? En una época le metíamos una vez por semana. Sí, eso fue todo el comienzo. Cuando éramos más jóvenes. Sí, en esa época éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Tal cual. Claro. No, ahora vamos a arrancar a hacer justamente eso, porque es muy complicado lo que sale el valor de una sala de ensayo hoy en día. Un ensayo para ti es músico y tiene que ser una salita interesante. Sí, viste, así que, bueno. Pero bueno, ahora vamos a arrancar así, en todo este tiempo no estuve haciendo eso, sino porque conseguir un lugar más para el estilo que estamos haciendo, que es variado. Total, sí. Como se le dice en el repertorio, ecléptico. Ecléptico, sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tener un mambo, hasta hice un medley de Luis Miguel. ¡Guau! Que en el último show que hicimos fue el año pasado, el 5 de mayo. 5 de mayo, hace bastante, sí. Sí, y lo que ocurre es que lamentablemente tuve toda una situación familiar, allá en Mar del Plata, que es una enfermedad, la enfermedad de mi viejo, que no sabíamos quién, qué, lo que tenía, hasta que en el último momento, en mayo, tuve que ir. Así que estuve haciendo viaje de acá. Claro, no, complicadísimo. Paré todo. Sí, claro. Paré todo y bueno, hasta el final, en julio, fines de julio, bueno, nos enteramos de qué era lo que tenía y bueno, se hizo lo que se tenía que hacer y duró nueve días, pobre, y se fue. Claro, lamentable. Entonces, gracias. Y bueno, pero ahí dije, bueno, ya retomo de nuevo. Claro. Que claro, ya era tarde. Claro. Ya no, ya está todo cerrado. Claro, para conseguir fechas, no, complicadísimo. Sí, sí, sí. Entonces, hasta el momento, me fue siempre complicado. Claro. No es que justo fue ese año, este año. Sí, no, no, siempre es complicado arreglar fecha, conseguir un lugar adecuado para el género, ¿no? Exacto, viste. Sí, sí. Entonces, bueno, mirá, habíamos conseguido que yo estuve buscando así, porque necesitaba también un lugar. Claro. Para tocar, digo, bueno, un lugar que podemos venir una vez al mes. Sí. Y hacerlo, viste. Bueno, lo había encontrado al final de todo. Sí. Dije, sí, después de tanto tiempo lo encontré. Notorious, el 19, en el 19. Claro, claro. 20, se pudrió todo. ¿Qué pasó con Notorious? Cerró. A la mierda, Notorious. Sí, sí, sí. Qué lindo, Notorious. La verdad, sí, cuando yo me enteré que cerraba, dije, no, he ido tantas veces ahí. Aparte, a ver discos y a ver bandas, ¿no? Es más, había pegado onda ya porque yo, como íbamos a tocar, ese lugar también lo conozco, una porque iba a ser en la Jan Session. Sí. Y otra porque íbamos a tocar, la primera vez que lo conozco, fui a tocar con La Porteña. Mirá, sí. Así que este, un lugar muy conocido. Sí. Y este, y bueno, y aparte el dueño que siempre vemos con Víctor y ha pegado muy buena onda. Sí. Y bueno, y después cuando pude, ya me pasó con el programador. Claro. Así que con el programa, pegué buena onda y cien cosas y bueno. Tocaba todo el tiempo. Todo se fue, ¿eh? Sí, sí. Programador, todo. Sí, no, no, todo se fue. Sí, sí, sí. Así que, bueno, así. Y lamentablemente es una situación compleja el conseguir lugares. Y este, este Swing City, la verdad es que no ni lo conocía de nombre, me encantó. Es que el lugar, el lugar está hace, me parece que relativamente poco, ¿eh? Poco. Es más, no, me atrevo a decir, pues no conozco mucho. Yo vengo tocando de ahí desde el año pasado. Ok. Desde abril que empecé con La Porteña a tocar ahí. Sí. Así que me parece que es, no es tan, claro. O sea, algo más reciente. Me parece que de ahí. Bien, bien. Entonces tocábamos ahí y, claro, ocurrió esto de que, me pasó esto de que no había lugares. Claro. Y yo como ya dije, hablé con otro músico, otro colega. Sí. Que tiene otra, tiene una Big Band. Ajá. Y este, y me pasó, dijo el dato. Digo, pero sí, yo la conozco, sí, voy siempre ahí, viste. Claro. Pero como a veces escuchás esta onda, Swing City, Swing. Sí, no va mucho, decís, viste. Pero dije, bueno, me tiro el lanza. Vamos a ver, claro. Bueno, dijo, sí, podría ser, pero dije, mirá el repertorio. Y dice, ah, pero este repertorio no es canon, no es para nada. Y dice, bueno, pero vamos a ver más adelante, si no, cuando por ahí nos tiramos a hacer algo distinto. Más abierto, digamos, sí. Bueno, y dije, no voy a hacerme, no me voy a poner a escribir y hacer un repertorio de jazz. No, es exclusivo de jazz, no. Pero una cosa es ver la lista de temas tuya, pero otra cosa es escucharlo, digo, ¿no? Pero esperá, pensando dije, ¿y si lo hago? Claro, a pesar de... Digo, pero lo voy a consultar, dije, capaz que estos me van a decir, no, tenemos que mantener y me dijeron, sí, 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 sí. Una tensión. Parece la cara de más de ese diputado, ¿viste? Una sesión. Sí, sí, una sesión, sí. Y bueno, entonces dije, voy a hacer, más o menos, teniendo la temática de la banda, vamos a hacer clásicos del jazz. Sí. Y también vamos a hacer clásicos de otros géneros. Claro. Y lo vamos a reversionar al jazz. Bien. Y eso es lo que hicimos. Bien, eso es toda la historia. ¿Y cuándo es que empiezan así a versionar, como estas cosas que tenemos acá? A versionar, no, no, eso es del 2013. Eso siempre, ah, ok, ok, bien. Bueno, vamos a hablar en un ratito del repertorio y un poquito más de cada uno, un poco de su formación también. Yo, entre las cosas que me pasaron de material, bueno, abrimos con el video de Telly Like It Is en vivo. Hay un video que me gustaría mostrar, que es cortito, que es como una muestra, ¿no? Un picadito de todo lo que hacen. Así que, hacemos un pequeño corte con ese video, ¿les parece? Y seguimos charlando. Dale, dale, dale. Ahí vamos. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Túnel 57 Presentación especial Surtidito el repertorio de La Caldera Big Band. Vimos un pequeño medley, digamos, de un montón de cositas y vinimos cortineando en toda la nota con Can't Buy Me Love, Don't You Worry About Nothing, El Extraño de Pelo Largo, Mac The Knife, un repertorio surtidísimo y variadísimo. ¿Cómo se selecciona? ¿Quién es el que elige? ¿Entre todo? ¿Cómo es el laburo? No, lo hago todo yo. Todo, claro. ¿Todo es aceptado? ¿Hubo algún tema que te dijeron? No, este no, este sí, este no. No, una vuelta con el que me hizo en la abstención esta vez. Sí, ya vamos a ver. ¿Es no positivo, te dijeron? Me dijeron, no, mi voto no es positivo. ¿Cuál te votaron? No, una vuelta quise hacer era de rock and roll y quería hacer algo como una parte de un grupo chico y claro, tiré unos temas de rock and roll, qué sé yo, de los más famosos, los más conocidos. ¿Pero tipo rock and roll de la época de rockabilly, eso? Era, mira, uno de los temas que era, ya no me acuerdo muy bien, pero, es más, sí, oler, vale, qué, oler, qué, oler, qué, oler. Ah, sí, oler, sí, oler, sí, oler. Viste, empezó ahí. Claro. Me acuerdo, me acuerdo del episodio. Sí, sí, sí. Hacen charcas, oler, claro. Mirá, mirá, me hiciste acordar, hablando de versiones así locas, llevabas a este género por ir más a banda, hay una cantante Elizabeth Karayekov no sé si la conocés no sé no hizo unas versiones también tipo con Big Bang tiene temas de Prince de un montón de cosas ah me parece que la vi en los títulos eran palito palito con no sé qué cosa era medio raro sí no tiene unas cosas muy locas me vino ahora de golpe eso me acordé de eso bueno no es algo tampoco lo que está haciendo es nuevo hay muchos que lo deben hacer y vos haces todos los arreglos del viento todo lo metes vos ¿cuánto te lleva a ponerle no sé el Can't Buy Me Love que lleva unos arreglos de viento tremendo digo agarrás la partitura original y ahí empezás a desarmarla un poco sí lo que pasa es que el tema es que hay que pensar qué es lo que uno quiere hacer entonces ese tiempo lleva su tiempo me puede llevar dos días porque aparte soy padre soy marido sí sí y hay que trabajar también no sigamos pero este y hay que en fin trabajar y viste hay que los alumnos que esto que otro imagínate el momento hay que decirle a la gente la gente hablamos de whisky bueno un momento un momento claro un momento pero hay que contarle a la gente que está mirando esta nota que uno no puede saber de dónde te están mirando de qué parte del mundo ser músico en Argentina esto es Argentina es muy complicado ¿no? claro eso echa la aclaración ¿no? así es sí no entonces eso primero a pensarlo y voy a pensar me siento en el piano y empiezo a escuchar qué es lo que quiero que suene acá y en ese momento que se me ocurre otra cosa y a veces tardo porque se me ocurren varias cosas a la vez y no hay mucho hermano hay que ser una hay que hacerlo claro accesible al todo claro por ejemplo en uno de los que habías pasado se me ocurrió era el de que cantaba Joe Cocker el de You're So Beautiful exacto lo empecé a armar y en un momento hay una parte que la hago que parece como si fuese más de orquesta no de banda ¿viste? y entonces se me ocurrió en ese momento y dije no, podemos hacer esto otro pero se me ocurrió en ese momento claro cuando ya venía o más o menos planteado de hacerlo de una manera lineal o sea desde que comienza hasta que termina así que en un momento se me ocurrió hacerle algo porque también me gusta música de película me gusta música entonces le agregué y le puse algo pero bueno en fin ese tipo de cosas pero me lleva primero ese tiempo una vez que ya está y listo sentarse poner escribir pasa que tarda un poco más perdón pero después la grabación porque me pongo a hacer la pista para que lo tenga entonces si no es escribir y nada más es una inversión de tiempo importante totalmente aparte que es algo que no te va a generar un rédito inmediatamente no, obviamente ni más todavía ni a largo que no te va a generar un rédito ni inmediatamente claro ok nunca se sabe pero son inversiones obvio como el quien se tira a hacer cualquier proyecto totalmente nunca sabe cuál va a ser claro pero también digo esto de la música digo hay músicos que por ahí yo quiero ser los Rolling Stones tocar en la cancha de River claro y por ahí otros que yo quiero seguir tocando no me importa a dónde para 10 para 100.000 un golazo pero digo la onda es hacer lo que te gusta y una de las cosas que me nació en aquel entonces cuando yo armé esa Big Bang yo no la armé la armó con el cantante que yo trabajaba en ese entonces bueno y entonces esas cosas que me gustaban a mí muchas de esas orquestas pero las orquestas tipo de Las Vegas claro o sea el sello cuando uno dice Las Vegas se acuerda de New York Fran Sinatra Sammy Davis y toda esa cosa que hacen explota la banda en fin y esas cosas también que tienen esas Big Bang que no por ahí no todas las tenían pero eran algunas mi viejo me contó cuando vino que dice no se acordaba de la cual era que había venido a ver acá en Buenos Aires y después con otro músico que le conté lo que él había visto y me dijo ah eso fue Count Basie Count Basie en 1969 ah la pelota dice que apagaron o sea apagaban todas las luces un reflector iba y creo que se alumbraba más o menos al piano al negro acá pero una cosa viste apenas se escuchaba todo así viste hasta que un momento sale y se prenden todas las luces y se quedó bueno esas cosas que groso tu hijo chis tu hijo músico también él era baterista 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 pero allá en Mar del Plata acá en Buenos Aires estuvo también un conjunto hace mucho se llamaban Los Beverly Los Beverly allá en Mar del Plata como se llamaban no 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 allá allá cuando se fue para allá no nada que ver o sea que tu cultura musical viene del lado de papá sí sí primero fue una cosa que yo empecé a escuchar sí que me gustó y mi hijo me dijo sí pero viste el tipo en la radio que por ahí allá en Mar del Plata por ahí pasaban en algún para algún programa de algo de no sé Flores de Bach sí sí se escuchaba viste vos que yo Louis Armstrong con Wonder From World claro lo más trillado de las radios la propaganda de un telo de allá find me to the moon viste la policía no sé si era del telo pero bueno bueno vos te imaginabas un telo era de chiquito bueno y me gustaba eso porque era cortito pero mirá que hay más cosas todavía claro entonces ahí me pasó un cassette me compré un cassette que me lo acuerdo hasta el día de hoy que se llamaba Amigos en el Jazz Amigos en el Jazz estaba Duke Ellington Cown Bacy Louis Armstrong era fechera Sara Bogart me acuerdo los nombres Dizzy Glesby y bueno ahí ya no me acuerdo más y ese cassette perdido en la historia Benny Goodman Benny Goodman sí señor claro los grandes y lo gasté lo gasté al cassette y después me fui y me empecé a comprar yo cassette y bueno de ahí empezó cuando empezaste a comprar vos a mí me gusta a veces preguntar porque yo soy un enfermo también medio de los discos y de comprar cuando empezaste a comprar vos tus cassettes o tus discos ¿cuál fue lo que compraste primero o que te acuerdes qué comprabas? o un disco que te haya quedado me compré tal disco y me quedó marcado sí no el que me quedó marcado mucho fue Cown Bacy Cown Bacy porque es una cosa es más ahora viste Spotify y este tipo de cosas entonces empecé a buscar de álbum no sé del 50 y pico y unos arreglos que digo son como muy avanzados de la época no puede ser con la flauta traversa sí viste no bueno sí porque en ese cassette había un tema sí que estaba Cown Bacy y era el único tema que se llamaba La sombra de tu sonrisa sí pero el arreglo que tenía era una cosa increíble claro esa cosa que parecía que está se mantenía así te mantenía como en suspenso ahí una cosa bueno sí y por ese que me fui me compré creo que fue el primero el uno de disco sí era el de Cown Bacy mirá que historia bien y después sí desde Sinatra de que sé yo Louis Armstrong en fin porque en mi primera época que arranqué yo toco la trompeta claro y fue con el jazz tradicional claro mirá que historia loca ya de chiquito con esto con este género escuchando esas bandas tremendo toda la vida con el jazz y esto de dirigir digo dirigir la banda tuya porque sos el director me nació de allá mismo Mar del Plata allá de Mar del Plata ¿cómo se metió el tango en algún momento? no el tango me gusta también ok me gusta y en un momento que me empezó a picar más todavía sí y bueno me metí y empecé a buscar a ver con quién poder tocar y bueno había uno allá en Mar del Plata que era el hijo de un cantante que estuvo no sé no estuvo mucho también después se enfermó Héctor Beltrán se llamaba Héctor Beltrán sí bueno y el hijo bueno se dedicó a otras cosas está ok y bueno entonces tuvo las ganas de hacer algo viste fue lo del padre entonces bueno me dijo a mí que lo había conocido y este y bueno y empecé a armar algo y armamos como un cuartetito de tango bien y bueno y después cuando ya me vine a Buenos Aires vine con la intención de eso como cara Buenos Aires la capital del tango esto que lo otro bueno la noche la ilusión desde allá venir a ver la noche de Buenos Aires que hablan tanto la noche de Buenos Aires la noche de Buenos Aires tiene ese no sé qué la encontraste cuando llegaste de Mar del Plata digo era diferente la noche de Mar del Plata la de acá sí voy a decir algo a ver yo de chiquito me gustaba Buenos Aires habías estado varias veces de chico sí porque yo venía acá a la casa de mi abuelo que estaba ahí en escalada bueno en provincia ¿no? sí y fanático de los trenes yo claro tenía justo remedio de escalada a los talleres o sea me pasaba era ah mirá que lindo imagínate que era pasaban hacían maniobras las máquinas y vos estabas ahí mirando mi hermana no quería hacer nada porque no se aguantaba todo eso claro bueno pero para mí entonces venirme para acá aparte me encanta todas esas construcciones es más mismo estaban cuando entré acá empecé a mirar toda la casa ajá viste en la entrada como estaban viste que son construcciones de hace años sí esas paredes gruesas de 75 viste que son sí sí es más vos acá viste no escuchás nada de la avenida y no está tratado acústicamente esa ventana y no cerrás y como que estás en otro lugar sí yo abro la puerta del balcón acá atrás mío y sí entra ruido pero así cerrado tranquilito y bueno y a mí me gustó siempre acá venir a Buenos Aires y bueno aparte cuando cuando venías en Buenos Aires en aquella época imagino los trenes eran otra cosa andaban mucho mejor que ahora eran los trenes en aquel entonces sí bueno teníamos más servicios claro pero ya en ese entonces venía la decadencia claro empezó un poco pero había más servicios tenía como cuatro servicios claro por día yo me acuerdo de pendejo ir a Mar del Plata con mis viejos ibas al coche comedor y era bueno yo hasta viajé en la época en que el coche comedor la mesa se movía toda así claro sí y viste esos boliches de mala muerte sí lúgubres sí un sótano lúgubre está el tipo ahí tirando con el coche y terminan viste con esa cara así era claro claro y vos dónde viajás dónde vas viste claro estaba el borrachín del tren y estaban las familias al lado claro así que era ya esa parte fue muy pero te estoy hablando claro esos viajes que hacía ya era después cuando ya me vine para Buenos Aires 2008 2008 claro porque ustedes yo les llevo unos cuantos claro yo iba mucho antes con el tren cuando se ve chiquito hace muchos años bueno lo tenemos muy callado a Marcelo pero estoy escuchando atentamente estamos conociendo la historia que yo desconocía en este programa a veces pasa que cuando vienen 4 o 5 músicos y hacemos hablar a todos por ahí uno cuenta algo y otro dice al lado che eso no sabía es como que hacen un poco de terapia y cuentan cosas que en otro lado por ahí nos animaron que capaz no tuvimos tiempo de charlarlo en estos años porque bueno y ahora es momento de contarlas ahora también contanos tu experiencia por favor no me gustaría preguntarte yo no recuerdo porque el día que estuviste con Sandra allá por el 2019 si te lo pregunté yo ya me como con el prescribio me olvidé hace dos años no me acuerdo nada y bueno tanta gente que ha pasado por acá tanta gente pero me gustaría preguntarte tu historia con la música y con el instrumento digo de chico familia de músicos o nada que ver mi hermano que hoy es un tipo de 73 supo tener una banda en ese momento en principios de los 70 estaban los progresivos y los comerciales bueno este era progresivo tenía una banda de rock mira que no prosperó pero bueno una de esas tantas hacer algo hacer algo un festival en el interior de la provincia se llamaba tiempo de nacer tiempo de nacer buen nombre para si 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 y nada y bueno yo era fascinado era un pibe que tocaba tu hermano guitarra de 10 años y miraba en ese garage viste esas zapadas y los equipos de CUD que eran como una heladera y vos decías quiero hacer eso si me encantó y bueno empecé a escuchar los primeros discos de Almendra de Los Gatos y tu hermano tocaba como tu hermano tocaba que cosa no se tenía una banda tenía una banda si 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 ay nunca me contaste no está atento a la clase no está atento a la clase nunca lo hablamos nunca me hablaste y me di cuenta que había y aparte trae lo tocar capaz que toca mejor que no claro y si bueno y el fue el que me tiró los primeros dibujos de los primeros acordes claro pero para tu hermano te llevaba muchos años y 12 años ah 12 años ah o sea vos muy chiquito viéndolo yo tocar totalmente y era fascinante ver ese garage con esos equipos y cuando se iban yo viste me arriesgaba enchufado a la guitarra y tu hermano te quería matar o no no para nada fue generoso claro y no pero como te decía empecé a escuchar los discos yo escuchaba por ejemplo La Joven Guardia claro viste y de repente un día escuché un disco de Almendra y me explotó la cabeza te cambió el cerebro acá hay otra música hay otra cosa hay otra cosa escuché lo fui a ver a Papo en el Teatro Don Bosco con 11 años no y me descorchó el mate con David Le Bon Negro Medina y Blanca Maya tremendo papo en vivo ¿cuántos años tenías dijiste? y yo tenía en el 73 11 11 no te puedo creer así que bueno fue iniciático pará ¿y quién te llevó? me llevó este hermano hermano que groso es claro y fue realmente una experiencia tremenda y fue realmente una experiencia tremenda porque me dije bueno y ahí viste dije ¿de qué se trata esto? y bueno como todo pibe que empuña una guitarra eléctrica la empecé a rockear la empecé a rockear y conocí un guitarrista de jazz Guillermo Espinace que tocaba en el quinteto de Hernán Oliva del violinista que frecuentaba casa porque era medio amigo era colega bueno de mi hermano bueno y venía cada tanto y estaba en otro palo y me dice mira voy a tocar en televisión en un programa de Canal 11 el jueves porque era la tarde con el viejo y vi un quinteto de jazz y escuché esas guitarras hacer zoom 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 y me enamoré del estilo claro y ahí nace tempranamente la beta jazzera vos venías rockeando un poquito y ahí te pasaste claro de todas formas seguí pero viste me quedó picando esa cosa y anduve tratando de hacerme de una guitarra de caja para tocar esa onda y bueno y poco a poco me fui metiendo en el estilo y el lenguaje jazzístico me parecía una cosa medio indescifrable hasta que bueno me fui metiendo y más o menos hasta ese momento televisivo digo el jazz ni había pasado por tus oídos había pasado ¿sabes con qué? con el tema con Pink Panther el tema de la pantera tremendo Henry Manchini eso y algún otro también de alguna serie es que esa época las series venían con mucha música así y había algo en ese código el tema este de Pink Panther de Henry Manchini es un temazo tremendo y bueno fue también los primeros parte de Re Sutil ese tarantaran y cuando explota la banda es tremendo y después me gustó mucho la formación esa más austera de Hernán Oliva más de cuerda más de cámara jazz de cámara que tenía violín y guitarras bien y bueno y poco a poco lo tenía pendiente hasta que un día dije bueno empecé a tratar de meterme en un circuito jazzero acá en Buenos Aires como pude a los tumbos a frecuentar las jam sessions y bueno me crucé con tipos que yo había admirado por ejemplo con Néstor Astarita y decir no puede ser que este tipo yo lo vi en un disco en los créditos y ahora estaba en un café tomando un café por ejemplo y le contaba cuando grabaste los discos con Nevia que baterías usabas fue una cosa tremenda una cosa también de aprendizaje la charla de aprendizaje total y después el jazz me abrió las puertas a un mundo laboral por ejemplo el tema de los eventos el tema de los casamientos y bueno y después el tema internacional con los cruceros me contabas que te viste de crucero ¿en cuánto tiempo te viste cruceriando? casi 12 años 12 años de crucero 2 años va 2 contratos yo creo que te vas 3 meses o 6 meses y volvés ¿no te quedó un contacto? todavía del crucero te imaginas a la caldera en un crucero y mirá los 10 6 meses juntos se matan bueno Walter Weinstein también hizo crucero Walter Carlos sí es un lindo lindo laburito sí me fui con un cuarteto en el 2000 hicimos 3 contratos sí y después los otros 3 no quisieron seguir ah y me postulé solo sí dije mirá mandé una lista tengo cuarteto quinteto solita querían un guitarrista de lobby tocar solo la guitarra en el lobby para tipo cóctel una cosa así exactamente y bueno fui en ese plan sí ah que buena estás buena esa porque digo sos tu único responsable no te dependés de nadie se te durmió el otro se te chupó el otro mirá laburar solo es interesante bueno es cosa parecida hablamos antes de empezar la nota que es mucho parecido con la radio yo en una época tenía un co-conductor tuve varias épocas co-conductora o locutora y esto de manejar los tiempos uno como quiere sin que se te meta entonces yo tengo columnistas entran hacen lo suyo y se van entran hacen lo suyo y se van y es lo mejor no no seguro así que bueno me armé un repertorio cuando se van claro cuando se van si se van rápido mejor basado en los estándares del real book claro que es el repertorio que la mayoría de los yaceros porque creo que te exigen no tener tantos temas para que tengas surtido pero bueno si lo que pasa que yo me fui con 30 temas de memoria y volví con 100 claro o sea porque vas tocando todos los días y vas aprendiendo uno por día claro pero ahí uno che no tocaste al otro mañana te lo toco claro absolutamente que fue lo más raro musicalmente hablando que te pidieron en un crucero que se poda contar fue eso digo musicalmente hablando bueno no me gusta con la guitarrita no 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 mira en general los pedidos yo había tocado acá con gente de otra generación más viejo que me decían vos pibe cuando empecé tenés que empezar y tocar los temas de por ejemplo de Benny Goodman tenés que tocar bueno y realmente los aprendí y cuando caí con público americano en 70 años 80 me amaron porque yo venía tocando esos temas ¿no te pedían alguno de Rayconi? no me pedían qué sé yo ¿puede tocar Malagüeña? Malagüeña Malagüeña y de repente me ha pasado de que de repente yo estaba tocando en un buffet al lado de la barra ¿no? y se acercaban me decían I need the sugar sorry necesito el azúcar ay vos ¿qué hacés en el mes? claro viste que hacés esas cosas y después situaciones de mucha era un crucero chico ese porque estaban todos apretados ¿qué pasó? no lo que pasa es que te mandan a tocar a un buffet claro y de repente qué sé yo te dicen bueno vos estabas te la tenías que rebuscar para encontrar tu propio lugar el enchufe viste poner el equipo y a veces terminabas en un lugar viste no muy escenográfico en el baño tocando sí pero sí no los pedidos en general estaban orientados a cosas muy conocidas y cuando no las conocía trataba de estudiarlas en una versión por lo menos citar la melodía para que digas bueno es ese claro claro es que se le paré este me sonó a tal era tal así que te vas haciendo un poco del oficio con eso o sea que vos venís como haciendo un poquito por todos lados porque en 2019 venías acompañando a Sandra García claro solés hacer ese laburo de acompañamiento absolutamente y después todavía el guitarrón que te agita que ya ves que no me acuerdo era que sonaba re lindo sí lo uso con la caldera ok sí que es una harmony americana una guitarra una rara guitarra linda suena linda y bueno estando ahí en los cruceros conozco a dos productores que estaban queriendo armar un show de tango para ponerlo en la empresa y me dicen dos argentinos vivían en la vega Mario Daniel Celario me dicen che no te interesa vos que sos argentino claro estamos por poner un show de tango así harías este laburo que haces acá pero aparte tocarías pero esto era en el crucero o fuera en el crucero en el crucero también una vez por semana el show de tango y después durante toda la semana mi laburo y bueno y ayudarlos a hacer el casting a conseguir músicos acá en Argentina para llevarlos allá meterme en el ámbito tanguero que es otra cosa o sea que los dos pasaron también por el tango mirá que loco que coincidencia ¿no? si en una de las canciones vino porque ya lo conocía y justo el cantante también lo conocía de Guillermo Fernández al cantar ahí uno o dos temas yo laburé con él allá también ¿ah ya? porque él hizo un espectáculo no me dijiste a mí eso y se están enterando ahora sí y vino a hacer un espectáculo para con más fuera del tango más tirado a lo melodico a lo melodico sí tenía el pelo largo no, no ya no ya se lo había cortado sí, sí ya había ya había no vino por acá a los 90 fue finales de los 90 claro que él lo había contratado un productor y lo había cambiado el look y me contó un poco esa historia también no, pero cuando fue a los cruceros fue a hacer temas qué sé yo dime cuándo cuándo el jibarito claro dirigido a público centroamericano claro claro así que mirá que interesante y en 10 años ¿no? de aproximadamente de la caldera imagina habrán tenido un montón de shows anécdotas entretenidas o bizarras ¿se acuerdan de alguna en particular? ¿tocando? tocando en algún show en la previa en el durante en el después en el boliche yo me acuerdo el día que tocamos en Shelter es el a Sheldon Sheldon ahí en Palermo sí, fui con 41 de fiebre con un kilo de buprofeno y dejé un charco ¿viste? donde baja la fiebre y empezás a transpirar así que nunca no, Emiliano también el sacrificio que hice por esa banda y no lo tuviste en cuenta el seguro de la RT de la banda pero algunos que hayan dicho no por ustedes por el lugar solo como que haya pasado algo así como bueno, eso a veces son detalles sí siempre a veces ocurre pero bueno no es tampoco como una anécdota decir cosas me quiero acordar algo pero no no hubo nada yo le quiero meter una onda de color o algo de sangre y no hay forma pero es que me parece que no hay no hay nada vuelvan en 10 años a ver si hacen algo bueno pero lo importante hoy hemos hecho un pantallazo de la banda vamos a después hablar un poquito más de lo que es el repertorio pero lo importante es lo que va a pasar mañana porque están por eso hoy tuvimos casi una hora casi una hora 50 minutos charlando para hablar de lo de mañana que esta es la parte señora preste atención ahora señor mañana hablamos no swing city swing city donde queda escalabrino ortiz 101 101 en una esquina perdón en una esquina que va a pasar ahí bueno hoy nos vamos a presentar con la caldera big band van a venir estos dos cantantes la cantante que tenemos y dos cantantes de invitados bien y ahí vamos a hacer todo un repertorio de jazz en la cual vamos a hacer bueno clásicos del jazz sí y vamos a hacer también de esto como te dije de la temática que vengo haciendo desde 2013 que es hacer este clásicos de de otros estilos total reversionarlos al jazz a las 10 de la noche arranca la cosa a las 10 de la noche en punto estamos tocando es la única banda de la noche no sé cómo es el manejo del lugar única banda vi por ahí digo que también bailan ahí o algo sí 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 porque nació así durante el show se baila o es hay clases antes en este caso digamos el que quiere bailar el que se anima el que se anima y le diga el que la cabecilla claro viste pero si no a veces no pasa pero están todos escuchando claro y bueno toman algo comen algo cómo va a ser el repertorio cuántos temas obvio ya está armadísimo todo sí sí cuánto cuánto dura el show y durará una hora veinte veinte una hora veinte muy bien al palo con todos los temas los clásicos que estamos escuchando un poco de fondo hoy sí y bueno y un poco de interacción con el público en fin pequeñas cosillas un poco de stand up en el medio sí no tanto como stand up pero vos sos el que se comunica con el público digo con estas cosas en esto en esto es algo que una vuelta Jorge Ginsberg sí le hace una nota creo que el programa era ese que estaba a la mañana el último que tuvo sí mañana se sabe mañana es informal informal sí esa y lo trajo a Dolina Dolina sí señor y entonces le dice negro cómo es el tema de eso del humor cómo hace y dice mire nosotros lo que agarramos es una cacerola y le explicamos a la gente cómo se utiliza una cacerola claro de ahí si le sacamos el humor bien y si no por lo menos le explicamos cómo funciona la cacerola claro entonces nosotros le traemos música claro de la música le intentamos sacar el humor y si no le sacamos el humor está la música queda la música eso es lo que venga ok pero digo como hay cantantes digo pero el cantante es el que se comunica con el público o vos vos también a veces cuando se les ocurre si no a veces son vistas que están quedando más quiero cantar y viste claro no no que pase el tema que sigue y sigamos a otra cosa viste a veces sí hay otros que no ok y hay obviamente imagino muchas ganas de tocar mañana con Tuti hay todavía 10 años de banda hay algún nervio para el show no yo no 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 pero está por la preocupación de a veces que venga gente claro y después el tema del sonido siempre crea una a ver cómo va a sonar viste porque vos llegás a un lugar nuevo y de repente cuando tocamos en club de música o que tocamos en el alambí que lugares que ya conocés sabés cómo va a sonar acá es un enigma hasta que llegás ahí al lugar conectás tienen su sonidista o dependen del sonidista del lugar dependemos del viste del lugar ok claro ahí está el tema bueno pero hay que tratarlo bien de entrada y después de última lo que ocurre es que hacer sonido para Big Bang o hacer lo mismo sonido para orquestas de tango no es muy habitual son todos sonidistas para rock hacer una cosa de conferencia pero aparte ¿cuántos vientos tienen ustedes? 6 vientos 6 vientos o sea es como si fuese una especie es como que casi no tenés que microfonear al viento porque suena tanto a veces pero si hay que microfonear pero digo es la mezcla se mezcla la microfoneada y el ambiente porque pegan no si lo que pasa es que como hay bata y guitarra entonces lo tenés que poner si no se quedan como un poco atrás y aparte del violero que toca fuerte si también porque es sordo eh baja baja empiezan porque tampoco los que tocan vientos son también claro no si che pará que no me escucho si no si es un tema aparte están uno si es un quilombo la verdad el sonido es todo un tema pero bueno pero ese es el problema con los sonidistas claro no es culpa de ustedes no 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 el sonidista lo que falle mañana es el sonido el sonidista es al show como lo que el árbitro al fútbol lo putean el público los jugadores puede cobrar bien o cobrar mal tal cual pero bueno después lo agarra la hinchada la salida tal cual tal cual bueno creo que hemos hecho un pantaseazo de todo un poco me falta saber un poco más del repertorio porque yo nombré acá bueno can't buy me love don't you worry about a thing el extraño pelo largo make the knife el tema bueno de cocker you're so beautiful que más hay bien lo que va a ser para el día de mañana si perdón si lo que va a ser para el día de mañana no estoy acostumbrado a que gesticula mucho este director claro porque él es como que está dirigiendo tal cual para el día de mañana vamos a tener clásicos del jazz que van a ser alguno de Glenn Miller opa bien de la orquesta de Basie de la orquesta de Benny Goodman vamos a tocar también un tema Basie tuvo uno de los temas lentos más famosos que se llama Lil Darling que es muy complicado porque hay que mantener ese tempo lento todo un bloque como se diría bloque no es por separado que sea es todo a la vez es en voces pero es un bloque todo todo es como si fuera una melodía armonizada todos van igual con distintas voces pero se mueven igual bueno este otro tema lo escuché el año pasado escuchaste un disco de una creo que es la actriz pero viste como son norteamericanos son actrices bailarines cantantes trabajan en un drastor que se yo se hacen de todo se llama Julie London y cantó este tema que no se los voy a nombrar o si vienen a escucharlo claro no vamos a spoilear nada no vamos a spoilear nada o sea mañana 10 de la noche Escalorio y Ortiz 103 101 101 bueno es al lado es al lado donde escuche música cuando escuche que le pegan un sonedista ahí es eso vamos a hacer algo también en jazz de Stevie Wonder bien y bueno ya no me acuerdo mucho más hay hablando de Stevie Wonder me acordé hay una versión un disco del 69 Light My Fire de los Doors que dice Stevie Wonder buscala te va a volar la cabeza bueno está tremenda versiónala por favor listo me la pide por favor Light My Fire está buenísimo póntela escuchar bueno algo que quieran agregar dónde los ubican en redes cómo están en Instagram bueno está la caldera Big Bang en Facebook y en Instagram también no tenés la tuya tuya personal no no pero está está la caldera Big Bang ya te digo yo acá te lo chequeo me parece que está en Facebook viste que en medio de los parece la caldera Big Bang en Instagram en Instagram también yo soy un desastre si está el flyer de lo de mañana acá está acá está está el flyer sí no no está acá este es viejo perdón es la misma foto pero no está che no subiste a Instagram el flyer subímelo ahora no no pero si he subido cómo no puede ser es subí en los subilio en el tuyo en el leo caldera es que yo con la tecnología el otro se ve que no lo manejas no le manejo bien no si te digo cuándo es la última publicación de la caldera Big Bang te querés matar del 2022 o sea que no sabemos que haya otro haya otro Instagram de la caldera estamos 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 haciendo desastre al aire Walter Walter fíjate Walter que Walter es el encargado de las redes no pero Walter siempre lo llamo Walter che Walter cómo es esto que es la bueno bueno nada mañana mañana 10 de la noche Scalabino T 101 ok Scalabino T 101 evidentemente no lo hice che echelón 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 bueno no se puede ocupar de todo no es que yo digo siempre lo mismo cuando uno está encargado de todo como es autogestivo tiene que estar en los ensayos en la vida en el trabajo y ahora encima haciendo las redes es muy muy comprometido lo de las redes si no estás todos los días con las redes no tal cual no no es que tampoco estoy todos los días con las redes ese es el tema de todas maneras googleando aparece aparece youtube aparece facebook y bueno y si no está él también Leo Caldera lo buscan él está ahí en las redes busquenlo si no te buscan a vos Marge si total totalmente se la agarran con él se la agarran con él o con el sonidista yo por eso no invito a nadie viste al yo por las dudas no para ver si después te dicen no lo que haces es una porquería no qué te pasa está bien bueno para esto para esto para esto para esto vine que no pasen cuántos pasaron como cuatro años de última vez cinco años sí sí bueno la pandemia nos nos comió el cerebro a todos no total y aparte nos perdona por algunas cuestiones viste que hayamos postergado totalmente pero no no mirá si no te hubiese seguido no se me hubiera ocurrido llamar claro pero bueno también uno está con estoy con familia con el trajín cotidiano escolaridad laburo así que bueno ahora que empieza todo el kilómetro de colegio ustedes van a hacer fecha es así sí es así a quién se le ocurre se le complican sol sabemos que tenemos este espacio para totalmente para esto y otra cosa que tengan que difundir otro proyecto paralelo de cada uno lo que sea seguro me chiflan le das el teléfono a él lo que sea y bueno la oportunidad para volver a agradecerte el espacio Carlos así que bueno y onda que cuando ves que hay gente que está empujando así a pura sangre decís bueno vamos es que no queda otra y se está poniendo cada vez más complicado y no queda otra hay que seguir remándola porque es esta la que juega no hay otra mañana a las 10 de la noche todos ahí en Escalabrín Ortiz 101 por favor primera fecha en swing de ustedes en swing city nuestra es la primera y la idea es que si va bien hay posibilidad de repetir ahí tengo que hablar con hay que hablar mañana mañana no sé si es que por lo que pase mañana claro sino que bueno hay que ver porque también hay lo que ocurrió mucho después de la pandemia es que se achicaron los lugares y la gente está todavía como medio no digo con miedo de salir pero quedó menos salidora la gente me parece más casera si si ni a laburar sale el home office y el home banking el home banking uno está con la plata no el home office claro viste incluso para dar clases también la virtualidad ayuda bastante viste no que fue eso por Dios no no deciden a mi yo todos los programas esto ha pagado todo el año ha pagado y los programas que la gente que venía a hacer programas por Skype desde la casa era una pantallita y salían al aire claro lo más gracioso fue algunos que no tenían mucho la tecnología que yo para como le marco que tiene que salir al aire no fue una complicación si si puede imaginar pero bueno pero bueno es un lío bueno muchachos un placer recibirlos bueno muchas gracias nos vemos pronto ahora hago siempre este mismo juego con los invitados no sé quien quiere tomar la palabra vamos a cerrar con grandes bolas de fuego en vivo quiero que alguno de los dos primero que cada uno haga su saludo despedida agradecimiento que quieran decir a quien quieran que uno de los dos me haga como de presentador y me cierre la nota presentando vamos a ver a la caldera Viván en vivo haciendo Great Balls of Fire quien hace quien se anima vos hablá mañana en el show él va a hablar ahora si querés agregar algún saludo a alguien no no gracias muchísimas gracias por el espacio y bueno nos esperamos mañana mañana Marce hacelo tuyo tu cierre y presentate a ver mirá como te miran bueno Marcelo Cosentino guitarrista de la caldera Big Band vamos a escuchar Great Balls of Fire cuya versión más famosa fue la de Jerry Lewis y esto viene a ser una muestra más de la versatilidad de esta banda es decir un tema de rock and roll viste a todo trapo y mañana van a ver otras cosas que nos van a sorprender que no te la vamos a contar ahora totalmente totalmente pero bueno es más yo me estoy acordando del medley de Bee Gees también que hicimos claro que es una banda que a mi me encanta son proces del pop del soft rock y bueno también bastante bien logrado también el medley de Luis Miguel si el de Luis Miguel fue increíble porque la última vez que tocamos teníamos ya el público que venía se sumó un público que venía de un cumpleaños iban a festejar eran como 30 personas además empezamos a tocar el tema del medley de Luis Miguel que para que la gente conozca lo que es un medley es que son pequeños fragmentos enganchados que se van uniendo bueno en cada momento la gente empezaba a cantarlo y era instrumental el medley claro que buena es y empezaban a cantar viste y el otro también está el medley de de Johnny Pico claro si de Chuck Berry Chuck Berry incluso tenemos una versión de Rezo por Voz tema de Charlie el flaco hecha en Big Bang también así que bueno que eso no forma parte del repertorio de mañana pero para hablar de lo que es la versatilidad pero para que la gente vaya a otro próximo yo que por ahí se lo encuentro también que vayan a todos en alguno va a aparecer que vayan a todos por favor vaya surprise yo si quieren me pongo a llorar pero para hacer un acting nada más bueno ahora si cerrame y presentá Great Balls of Fire bueno Great Balls of Fire por la cadera Big Bang mañana los esperamos en Swing City Scalabrino Ortiz 101 ahí estaremos por favor hagan fila ordenadamente que no haya aglomeración hay lugar para todos hay seguridad de todas formas así que ahí está ahí nos vemos esto es esto fue y esto es la caldera Big Bang Big Bang Big Bang Big Bang Big Bang SAFE INDICLED